La mañana de hoy vamos a mostrarles lo que es el cargador doble para mandos de Play 4 Tenemos disponible en nuestra tienda, bueno, para eso necesitaremos Dos mandos de Play 4, la consola Si quieren pueden utilizar el cable que viene con la palanca cuando lo compran Viene un cable USB, pueden utilizar ese o utilizar el de acá Cualquiera de los dos, estaré bien Vamos a demostrar como funciona esto Conectamos el cable USB, cualquiera de los dos puertos USB de la Play Conectamos la base Y pasamos a poner los mandos de sus respectivas bases Y ahí tenemos las dos palancas quedadas al mismo tiempo Utilizando solo un cable Les esperamos, visite la tienda ROR Gracias 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 Gracias